Rolando Molina 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 Es la pregunta que nos hacemos todos ¿Será posible que tenga que volver a hacer lo que estaba haciendo Hasta alcanzar éxito en mi vida? Lo que te puedo decir es que ahora te toca a ti Te toca a ti tomar una decisión trascendental En medio de todo En medio de una sociedad que caece de modelos de vida Se aparece un tal Jesús Y te muestra su vida Que tienes que perseverar Que tienes que seguir luchando En medio de toda la adversidad Ahora te toca a ti Tomar una decisión trascendental en tu existencia Yo creo que estamos dentro de un hecho brutal histórico Donde nosotros podemos decidir por nosotros mismos Qué va a ser de nosotros en nuestro futuro Nada de lo que nos pase hoy Está sujeto a la casualidad Nada, absolutamente nada Todo tiene un porqué y un paraqué Cuando Jesús se le apareció a un Pedro Y le dijo que volviera a abogar Que abogar significa volver a remar Que conlleva una acción Nos dice a nosotros mismos que volvamos otra vez a accionar Volvamos a intentarlo Volvamos a luchar Que nos levantemos cada mañana y veamos la vida con ilusión Que cada mañana veamos la intención O la capacidad de ver que la vida está apenas comenzando Yo tengo una frase que uso frecuentemente en mis redes sociales Intento con esa frase Inyectar de ánimo a alguien que está al otro lado de su computador Sin intención de seguir Y eso es que esto está recién comenzando No importa la edad que tengas No importa dónde estés No importa tu entorno No importa lo que hayan dicho de ti Yo estoy completamente convencido Que eso está apenas recién comenzando La única manera para poder alcanzar Lo que siempre hemos soñado Simple y cuando sea su voluntad Es con Jesús No puedes alcanzar ninguna cosa en tu vida Si no estás atado a él Ahora es tu turno Ahora es tu oportunidad de cambiar tu entorno Ahora es el momento idóneo Para escribir la mejor historia jamás antes contada Hoy es el momento correcto para vivir en cada latido Hoy es el momento indicado Para que tú cambies tu manera de vivir Y para que afrontes con valentía lo que viene Y para que afrontes con valentía lo que viene Y para que afrontes con valentía lo que viene